RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a ingresar en comunicación con el señor Masiste Díaz, gobernador regional por Huancabelica. Señor gobernador, que gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR, red de comunicación regional. Muy amable. ¿Cómo le va? Buenos días, José. Pues saludar a todos nuestros hermanos del Perú y felicitarle por su programa, que nos conecta a todas las regiones, nos conecta con nuestro país para que sepa qué es lo que estamos haciendo en todos los rincones de nuestro territorio nacional. Sí, en realidad de eso se trata, ¿no? Incluso le podemos decir que ya está incorporada desde ayer en nuestra telecaena Canal 4, ¿no? En Lircay, en la provincia de Angaraes, Huancabelica, ¿no? Con lo que nos permite justamente seguir con este trabajo descentralizado. ¿Cómo está marchando, gobernador, el proceso de vacunación en Huancabelica? ¿No? ¿Se está contando con las vacunas suficientes? ¿Se están realizando las vacunaciones para alcanzar las metas? ¿O hay las limitaciones que se están presentando en Lima y en otros puntos del país en estos momentos? ¿Me escuchan? De hecho que... Sí, la escucho. De hecho que hay ciertas limitaciones, pero nos han dotado de buena cantidad de dosis para vacunar a la población de Huancabelica. Hemos avanzado con los adultos mayores de 60 para arriba. Fuimos una de las regiones que empezó a vacunar de 60 años para arriba. Pero también hubo un tema de que cada región tiene realidades diferentes. A veces algunos critican, oye, pero ¿cómo deberían terminar con los de 80 para arriba, 70, bajar 70, 60? Pero también tenemos que ver la población mismo. Cuando vas al campo, ¿cuántos adultos mayores tenemos en el campo? Entonces mejor aprovechamos ya para vacunar de 60, 70, 80 años. Entonces aquí aprovechamos al máximo las vacunas que tenemos. Entonces de allí se bajó a 50, de 50 a 59 años. Luego bajamos de 40 a 49, de 30 a 39. También se está vacunando personas vulnerables de 20 a 29 años también. Bien, entonces lo importante es cumplir. Lo importante es el compromiso de todo el personal de salud, empezando del director regional de salud, los directores de las redes de salud y por supuesto el compromiso del personal de salud con la población de Huancabelica. Eso creo que es lo más importante. Al principio el presidente Sagasti trajo 26 mil 600 vacunas y algunas regiones decían, ¿por qué le dan tanto a Huancabelica? Pero eso no es una sana envidia, sino esa envidia muy mala. Entonces, ¿cómo es posible de que nosotros somos una región vulnerable, una región que es una de las regiones menos desarrolladas del país y se viene una cierta cantidad de dosis de vacuna para la gente vulnerable? Pues bienvenido, en vez que aplaudir a veces decimos, ¿pero por qué a Huancabelica tanto? Entonces eso al principio no me pareció correcto, pero después, posteriormente, creo que hubo algunas correcciones de algunos gobernadores que querían más para su región. Claro que todo el mundo, uno quiere para su región, pero también al fin y al cabo todos somos peruanos y todos podemos vacunarnos en cualquier parte del Perú. Lo importante es avancemos con la cantidad de vacunas hacia nuestros hermanos del Perú. En efecto, ¿no? Ayer usted estuvo en Churcampa, que es una de las provincias de Huancabelica, ¿no? Y usted le ponía mucho énfasis al trabajo que se hace con los gobiernos locales, ¿no? Con los alcaldes, con los representantes, ¿no? Las autoridades locales, ¿no? ¿Cómo se está trabajando en ese sentido con el gobierno regional? Sobre todo en el tema de la pandemia, ¿no? Que usted ayer también lo enfatizaba, ¿no? Hay que reactivar la economía, ¿no? Hay que buscar que participe la ciudadanía. ¿De qué manera se está trabajando en el tema de la pandemia con los gobiernos locales, otras instituciones, naturalmente con el sector, que es el sector salud a nivel nacional, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que yo tengo un pasado municipalista. Yo fui alcalde de la provincia de Taya Caja, dos periodos, 99 de 2006. Entonces, siempre, siempre, siempre trato de apoyar, ¿no? Porque fui alcalde, tengo mi corazoncito de alcalde, de municipalista, y siempre trato de apoyar. Y para empezar yo, del periodo anterior, 2011-14, ahora también igual, le hice transferencia presupuestal para que hagan expedientes técnicos los municipios. Al 100% de los municipios le hice una transferencia, especialmente en este periodo 2019-22, para cerrar las brechas en el tema de saneamiento básico, ¿no? Entonces, la desnutrición crónica, anemia, todo eso va por ese lado. Pero también se enseña con el buen ejemplo. Entonces, la idea es articular a ellos, a los municipios distritales, provinciales. Y hemos hecho un trabajo bastante interesante, no solamente con ellos, sino con el presidente de las comunidades, alcalde de centros poblados. Hay que tener en cuenta que Huancabelica es una de las regiones que menor porcentaje de contagios y mortalidad tiene a nivel nacional. Y eso es un trabajo no solamente mío, sino que son el trabajo de todos, de las autoridades. De hecho, que tenemos que involucrarnos como autoridades y también el personal de salud mismo, que se ha involucrado muy bien dentro de la región de Huancabelica. Pero allí yo paro siempre apoyando a las municipalidades distritales, provinciales. Algunos municipios que tienen poco presupuesto, entonces no tienen acceso a dar contrapartidas, especialmente para Trabaja Perú. Y somos la región número uno a nivel nacional en haber apoyado en dotar de contrapartidas para Trabaja Perú y de esa manera generar miles de trabajo en toda la región de Huancabelica. Ahora también algunos proyectos puntuales, hemos hecho transferencia de presupuesto a los municipios para que ellos lo puedan ejecutar. Bien, hemos perdido por unos instantes la comunicación con el señor Masiste Díaz, gobernador regional. Vamos a tratar de mejorar la comunicación. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Me escucha, gobernador? Yo le escucho perfectamente. Adelante, usted nos está explicando justamente el nivel de transferencia que está haciendo el gobierno regional. Y un ejemplo que ayer usted ha anunciado que se va a invertir 8 millones de soles para... Claro, miren... ...en Churcampa, ¿no? Para la pavimentación de las principales calles Chinchihuasi y Churcampa, ¿no? Sí, era en el distrito de Chinchihuasi, pero así estamos haciendo obras en los principales... ...en los distritos, en las provincias, en las comunidades de toda la región de Huancabelica. Pero aquí lo que estamos trabajando mayormente, y al próximo año vamos a hacer casi el 80% de la inversión del gobierno regional va a ser para la agricultura, para avanzar con la producción orgánica en Huancabelica. Huancabelica es la primera región orgánica del Perú y Sudamérica. En eso estamos trabajando y de esa manera vamos a mejorar los ingresos económicos del más del 70% de la población de Huancabelica. Entonces, este programa me gustaría en otro momento hablar un poco más amplio, de repente con los técnicos del gobierno regional mismo, especialmente lo que están dedicados a la producción orgánica, con ellos, con esos técnicos podemos explicar a la población del Perú y a nivel internacional qué es lo que estamos haciendo con la producción orgánica en la región huancabelica y cómo queremos mejorar los ingresos económicos de la población de Huancabelica. Eso es todo un ejemplo, todo un modelo a nivel internacional. Yo lo comprometo, gobernador, justamente para que la próxima semana vamos a fijar ya nuestro equipo de producción un día para justamente conocer lo que se está haciendo en Huancabelica sobre el apoyo que se brinda a la agricultura, pero fundamentalmente lo que usted ha dicho ayer es convertir a Huancabelica en la capital orgánica del Perú. Ese es un compromiso que asumimos con usted y vamos a tomar contacto para que usted, en compañía de sus técnicos, podamos explicarle cómo se está trabajando en ese sentido en Huancabelica. Pero también usted ya ha dicho algo interesante, la transformación productiva agraria, con el caso de la papa nativa, que es un tema que también se puede replicar en otros puntos del país. Claro, aquí en Huancabelica es uno de los principales productores de papas nativas, tenemos más de 1500 variedades de papa nativa, tenemos tres plantas de procesadoras de chips de papas nativas con fines de exportación. Entonces eso, nosotros no somos los que estamos fabricando a nosotros, a los emprendedores, a los pequeños empresarios de aquí de Huancabelica, nosotros le apoyamos en promocionar su producto. Inclusive en 2019 estuvimos sacando a diferentes partes del mundo, a los propios productores, para que ellos puedan mostrar su producto y negociar. Esa es la tarea del gobierno regional. Mucha gente se equivoca, el gobierno regional está fabricado, nosotros no fabricamos nada. Nosotros le apoyamos a los pequeños productores, a la organización de productores de la región de Huancabelica, en papa, en maíz, en los paltos, estamos en la quinoa, en hierbas aromáticas, arvejas, en eso estamos apoyando en toda la región. Pero esto con mayor amplitud, en la próxima entrevista me gustaría, José, por favor, que vengo con mis técnicos, hacemos una mesa, una mesa de trabajo por la agricultura del Perú y por supuesto de Huancabelica. Compromiso asumido, gobernador. Nos comprometemos como RCR justamente para que usted en compañía de sus técnicos nos pueda explicar y qué experiencias se están desarrollando y cuáles son los resultados, cuál es el impacto económico. Finalmente, gobernador, tenemos entendido que en Lima se van a reunir en las próximas horas los gobernadores regionales, ¿no?, para tener una próxima reunión con el presidente de la República, ¿no? Sí, efectivamente. Pasado mañana tenemos reunión con el señor, todos los gobernadores, mejor dicho, todos los gobernadores del Perú, está siendo convocado por el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el gobernador de Ayacucho, Carlos Rúa Carvajal. Entonces vamos a una previa de la reunión con el señor presidente de la República, Pedro Castillo, y por supuesto con sus ministros. Tenemos que empezar ya a trabajar por nuestro Perú, por nuestros pueblos. Aquí hay mucho rum-rum y resulta de que aquí al que entra a gobernar sea presidente de la República, gobernador o alcalde. Entonces los que no tuvimos suerte de ganar, entonces tenemos que apoyar, empujar el carro para el mismo sentido. Lo importante es la población. Lo importante ahora en tiempos de pandemia es generar ingresos económicos a favor de la población. Aquí no debe haber diferencias ni ricos ni pobres, porque eso desdice mucho de una persona cuando empieza de repente a marginar al que no tiene plata. Entonces resulta de que aquí todos los peruanos tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos, y como peruanos tenemos la obligación de construir nuestro país. Gobernador Maciste Díaz, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con el compromiso de que la próxima semana vamos a estar hablando solamente sobre la transformación agrícola que esto está impulsando en Huancabelica, y sobre todo convertir a Huancabelica en la capital orgánica de Perú. Ha sido un gusto conversar con ustedes, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.